Ante el anuncio de la reapertura de algunas actividades en el estado de Guerrero en un 30%, acapulqueños entrevistados consideran que es un error haber tomado esta decisión, ya que a diario se enteran de nuevos casos positivos de COVID-19, razón por la cual temen que el riesgo de contagio sea mayor. Y creo que es un error muy grande ya haber abierto Acapulco, la verdad, tanto el sector turístico como todos los comercios, al abrirlos este rebrote va a ser en masivo de contagios de COVID-19, la verdad. Ciudadanos dicen sentirse preocupados a la hora que tienen que salir a las calles a realizar alguna actividad esencial o emergencia, ya que a pesar de que salen con todas las precauciones, a su alrededor encuentran personas que no acatan las medidas sanitarias establecidas. Motivo importante por el cual no están de acuerdo con el inicio de la primera fase de reapertura en Acapulco. Yo siento que Acapulco está cometiendo un error, es muy rápido para abrir como va a abrir. Realmente el COVID no es una mentira, es una realidad muy grande. Creo que acapulqueños deberíamos de hacer caso a las autoridades y no abrir, no abrir. Realmente si dice el gobierno que todos nos vamos a contagiar, sí, pero no quiere que nos contagiemos todos al mismo tiempo, que es lo que va a pasar si Acapulco hace esto. No estoy de acuerdo. Acapulqueños piden a las autoridades realizar operativos para verificar que los negocios no esenciales sigan cerrados y poner orden en el caso de los vendedores ambulantes que no utilizan cubrebocas ni respetan la sana distancia. Con imágenes de Manuel Noriega, para Sur TV Noticias, Arturo Jiménez.